Música Hola, hola camaradas, muy buena tarde, día, madrugada, lo que sea que estén teniendo Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Quiero disculparme por estar tan alejado nuevamente Pero pues en esas últimas semanas, ustedes saben todo el cuento Navidad, familia, trabajo, estar moviéndose de un lado para otro, consiguiendo cosas Me ha quedado un poquito difícil montar videos, ya tengo uno que está en edición Sin embargo no he podido completarlo Y nada, simplemente les subo esto porque quería desearles Con un corazón chueco Una muy Feliz Navidad, no es una M, es mi N cursilla Y por supuesto Un Feliz Año Nuevo Con letra fea y todo Les deseo la mejor de las navidades a todos Que la pasen muy bien hoy, mañana Pues los últimos dos días que quedan de año Y nada, esperen el Lagarte X3 recargado para el 2013 Con motos diferentes Concentrándome más que todo en la baja cilindrada y en tutoriales de mecánica Y esperen ya dentro de poco el siguiente video que va a ser Tips para manejar en pavimento mojado Porque, bueno, me encontré con un caso muy curioso en la carretera Ya lo verán Camaradas Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y que la pasen bien Hasta luego Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad